A finales del mes de agosto, la Fundación Quisqueya en Desarrollo realizó un operativo en conjunto con la Alcaldía del Distrito Nacional en la Ciudad Ganadera y en el sector Honduras para controlar la situación del exceso de perros callejeros que en ocasiones les llegan las denuncias de la frecuencia de esta situación. Ahí duramos desde el viernes hasta el domingo operando animales, entregamos sanos y saneados 87 a la feria. Rodríguez, quien actualmente lucha contra un cáncer, narró el impacto que sintió al despertarse la mañana siguiente y darse cuenta que sus esfuerzos fueron atropellados. Con el trabajo de organizaciones serias que dedican un fin de semana, como fue Fundación Quisqueya en Desarrollo, que yo presido, Fundación Mi Mascota y Fundación Gueto Tu Garden, más un equipo de veterinarios y de voluntarios, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, y echar todo ese trabajo por la borda, porque ellos tienen ahora un rodeo en octubre y no quieren animales callejeros. Miriam Rodríguez aseguró, puso el pasado jueves una denuncia en contra del director del patronato, Fernando Taveras, ya que jurídicamente como presidente de este lugar le corresponde tomar a él cartas en el asunto. De ahí saldremos o con un acto de algo así para una citación para él, o veremos cuál es la investigación que va a hacer la magistrada, porque ya la magistrada está haciendo su rol. O sea, el Ministerio Público está llamado a actuar por el rumor público. El grupo S.I.N. habló con el presidente del Patronato Nacional de Ganaderos y aseguró al dirigirse a él y denunciar este hecho, comenzó con las investigaciones para dar con el autor del hecho. Quiero que sepan, primeramente, que la ciudad ganadera tiene 150 mil metros cuadrados. El acceso es libre. No estoy justificando, nunca voy a justificar eso. Lo que sí vamos a ver o abrir una investigación al respecto. Hasta el momento de 87 perros devueltos a la feria se han encontrado 13 sin vida. La Fundación Quisqueya en Desarrollo dice hacerle un llamado, además, a alcaldes de todo el territorio nacional para que comiencen con operativos de esterilización y así detener la reproducción en animales sin hogar. Ana Paula González, Noticias S.I.N.